Y comenzamos en 3, 2, 1, GO! Comenzamos con el periodo de autónomo. Tenemos un lanzamiento increíble de la Alianza Roja. Uno más de la Alianza Azul. Tenemos cuatro puntos para ambas alianzas. Los drivers toman control de su robot. 4, 4, 0, 3. Ya está listo. Roll para lanzar sus dos cargos. 35, 27. Palama Esmeralda parece que se puede hacer contacto con el Eggerson. 4, 4, 0, 3. Está haciendo sus lanzamientos. 7, 1, 0, 2. De la luz. Toma un punto más. Va a intentar contar control de un cargo rojo. 44, 0, 3. Está jugando a la defensa contra el 64, 83. Charger. Tenemos tres robots de la Alianza Azul. 35, 27. Palama Esmeralda. Toma control de un cargo azul y lo lanza. 76, 53. También está intentando tomar cargo de la Terminal con su Human Player. Mientras tanto, Minebots ahora sí ya tiene control de su cargo. Lanzamiento de la Alianza Azul. 35, 27. Balam hizo un lanzamiento increíble. Dándole dos puntos. 44, 0, 3. Roll está intentando escalar. Parece que va a ir a la Mid-Roll. Tenemos a Roll colgando. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. 70, 40. También está insertando cargo. 30 segundos en el reloj. Ahora tenemos 44, 0, 3. Ya tiene el control completo de su robot. Parece que 35, 27. Balam va a intentar escalar también. 70, 40. Otro robots hace el lanzamiento. Igualmente. 5, 4, 3, 2, 1. Alianza Azul. Tenemos dos ranking points para la Alianza Azul. Muchas felicidades a los seis equipos que vinieron a participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!